Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Pasión, el programa que te viene a hablar de todo lo que es el fútbol de nuestra provincia y también del país, de toda la Argentina. Nos vamos a encargar de ir desmenuzando paso a paso, de ir viendo uno por uno lo que son los encuentros de los equipos mendocinos en las diferentes categorías en las que están compitiendo. Nuestro Facebook, TVO Mendoza, nuestro Twitter, arroba TVO Mendoza, para que te contacte con nosotros y nos cuentes cómo vives esto. Empezamos poco a poco ya a desmenuzar lo que fueron los distintos choques de los equipos mendocinos a lo largo de todo el país. Primero empezamos por el equipo que mejor ubicado está, por el equipo que más alto se encuentra en nuestras competencias. Hablamos de Godecruz Antonio Tomba, que obtuvo un empate importante en cancha de defensa y justicia. Fue 0 a 0 frente al Halcón de Varela, el conjunto dirigido por Lucas Bernardi, que contó con la expulsión del jugador Juan Fernando Garro. De esta forma obtuvo un empate, se trajo un punto desde Buenos Aires y con algo de fortuna, la cancha tampoco ayudó mucho. Era una cancha donde estaba muy complicado para jugar, había caído mucha lluvia. Misteriosamente, el árbitro Néstor Pitana decidió jugar el partido y de esta forma el Tomba sumó un puntito que lo acomoda en el puesto número 17 de la tabla de posiciones, con 28 unidades. Godecruz que formó con Rodrigo Rey, con Luciano B. Cassis, Leonel Galeano, Facundo Cobo, Marcelo Benítez, Paul Fernández, Sebastián Olivares, Gastón Jiménez, Ángel González, Juan Fernando Garro y Santiago El Morro García, que volvió a estar en los planes en la consideración del DT, luego de haber sido criticado por no haber puesto al atacante Uruguay en los diferentes partidos en los que ha estado Godecruz disputando a lo largo de esta competencia. Recordemos que también Godecruz va a estar jugando el viernes a partir de las 9 de la noche frente a San Martín de San Juan, por lo que sería la apertura de la fecha de los clásicos de la máxima división del fútbol argentino. El Tomba estará enfrentando y visitando en cancha de Elilario Sánchez a San Martín de San Juan. De esta forma, el Tomba, que está primero en su grupo de Copa Libertadores, estará jugando también, recordemos, el martes 16 frente al Mineiro. Quiere cerrar de una buena manera también el torneo local, un torneo que, si bien en su momento fue criticado Lucas Bernardi por no haberle dado tanta importancia, lo tiene promediando la tabla de posiciones. Como decíamos, está decimoséptimo, promediando cerca de Defensa y Justicia, cerca del pelotón de equipos que intenta meterse a la próxima Copa Sudamericana. Ahí vemos cuando fue expulsado Juan Fernando Garro por esa dura infracción frente al jugador de Defensa y Justicia. Y el Tomba, de esta forma, no solamente se acomoda de cara a lo que es la siguiente Copa Sudamericana, competencia a la cual el Tomba tiene que entrar, y sigue con vida también en la Copa Libertadores, donde ya está clasificado, donde va a estar jugando los octavos de final, todavía falta mucho para saber y conocer quién será el equipo que enfrentará a Godoy Cruz Antonio Tomba, o contra quién va a jugar, mejor dicho, Godoy Cruz. Y de esta forma, el Tomba será uno de los equipos más prestigiosos de nuestra provincia y que está en lo más alto del continente. Pasamos a hablar ahora de Independiente Rivadavia, de la Lepra Mendocina, de la Lepra del Parque, que obtuvo un empate, fue uno a uno frente a Santa Marina de Tandil en condición de local, había abierto la cuenta Cadejo para el conjunto de Santa Marina, empató las acciones Cristian Tarragona para el equipo Leproso, que con este resultado acumula nueve empates, no de forma consecutiva, pero sí en lo que va del año. Han sido nueve igualdades entonces la de Independiente Rivadavia en este año 2017, la Lepra que formó con Cristian Aracena, con Rodrigo Arciero, con Jaimar Gómez Andrade, Sergio Rodríguez y Mauro Maidana, Gastón González, Franco Dolce, Hernán Encina, Facundo Curuchet, Diego Cardoso y Cristian Tarragona, en lo que fue el debut de Alfredo Berti como entrenador de la Lepra, luego de que se ha delejado el anterior comandante, estábamos hablando de Rodrigo Astudillo, vemos las situaciones que tuvo Independiente, generó muchas en el primer tiempo, la Lepra ha levantado su rendimiento de a poco con el pasar de las fechas, pero los empates parecen no alcanzarle más al equipo ahora comandado por Alfredo Berti, que sigue purgando por los últimos puestos del descenso, está muy comprometido Independiente con el tema del descenso, ya vamos a estar leyendo lo que son las placas una vez que terminemos de ver el compacto de los goles, fue difícil el partido, un equipo que históricamente lo ha complicado, Independiente Santa Marina de Tandil, el equipo de Buenos Aires, la Lepra obtuvo un 1-1 en condición de local que ya no le alcanza para seguir sumando, tiene que sumar por lo menos 29 unidades de lo que está quedando en disputa el equipo dirigido por Berti, que va a estar jugando el martes a las 15.30 frente a Flandria, rival directo por la permanencia, rival que va a estar comprometido, igual que Independiente hasta las últimas fechas por la permanencia en esta B Nacional, recordemos que todavía deuda una fecha libre independiente, que ya las cumplió y que todavía tiene la chance de seguir alcanzando a sus competidores directos, si bien están lejos, hay dos equipos que de a poco se vienen metiendo muy cerca de lo que es la zona complicada de la tabla de promedios, ahí veíamos el gol de Callejo que abría el marcador, nada que hacer para el arquero Aracena, el cabezazo que aparecía por el segundo palo, los dos equipos que mencionábamos, los dos equipos que decíamos, que son estudiantes de San Luis por un lado y Juventud Unida de Gualeguaychú, otro que también viene perdiendo parejo y que se van metiendo de a poco en la zona caliente de la tabla de promedios, la Lepra generó, buscó, intentó encontrar espacios, se le complicó mucho y encima para el partido contra Flandria no estará Jeymar Gómez Andrade por esta expulsión, segunda tarjeta amarilla para el colombiano defensor que tiene Independiente Río Adavia, que se perderá entonces el choque frente a Flandria del próximo martes a partir de las 15.30, Santa Marina tuvo lo suyo también para liquidar la historia, este tiro libre que pasaba cerca del palo defendido por Aracena, pero Independiente fue con poco, con mucho entusiasmo, con mucho amor propio, con poco fútbol tal vez y aquí llegaría el empate de Cristian Tarragona desde más de 35 metros por sobre la humanidad del arquero del conjunto de Santa Marina, ponía la igualdad del 1 a 1, hacía el famoso topollido a la tribuna leprosa luego de que algún plateísta le dijera algo de más y le arrojaran una zapatilla, de esta forma la Lepra con este 1 a 1 suma su noveno empate en el año, sigue complicado en la zona baja y tendrá una final el martes a partir de las 15.30, la Frente a Flandria. Perfecto, entonces ahí veíamos los dos compilados de los dos equipos que están en lo más alto de la zona de promedio, en lo más alto del fútbol argentino como bien decíamos, tanto Gode Cruz como Independiente viviendo realidades totalmente distintas, un Gode Cruz holgado en la Copa Libertadores, con muchas chances de continuar, de estar en lo más alto, ya metido en octavos de final, con una buena performance a pesar de que podría ser mejor en el torneo local, algo por lo que fue muy criticado Lucas Bernardi en su momento, algo que se le cuestionó mucho al ex entrenador de Arsenal de Sarandí, Gode Cruz por media metada de tabla, podría estar un poco más arriba, es cierto, pero por el momento tiene un buen pasar en la Copa Libertadores que es lo más importante. Por el otro en la vereda de enfrente, Independiente Rivadavia, muy complicado en la zona baja de la tabla, ya vamos a estar repasando lo que son los números, lo que son las estadísticas para Independiente, y también no muestra una mejoría desde los futbolísticos, si hubiera levantado un poco, todavía le queda mucho por mejorar, le queda mucho por aceitar, tiene ese triple 5 conformado por González, por Dolce y por Encina, que parece que todavía no terminan de engranar, quedan muchos espacios por los costados, queda mucho para mejorar todavía Independiente. Ya no le queda tanto tiempo como decíamos antes, ya no le queda tanto margen para mejorar como lo decíamos en otro momento, restan tan solo 14 fechas en la B Nacional, y la Lepra todavía está lejos, está muy lejos de sus rivales directos, los que dividen igual que él, depende totalmente de que empiecen a restar el resto, la Lepra ya no depende de sí mismo, no sé si podemos ver la placa con lo que son los números de Independiente Rivadavia, los promedios en la B Nacional, por lo menos para que tengamos una certeza, una idea de dónde está parado Independiente, contra quién son los rivales que compiten, ahí la vemos, por el momento Atlético Paraná, el más complicado de todos, 1,107, último también actualmente en el torneo de la B Nacional, sería el primer descendido, luego viene Independiente, 1,178, posición complicada, posición difícil la que tiene la Lepra, de cara a lo que está restando de este torneo, Flandria lo continúa, 1,206, lo diferente que tiene Flandria, es que divide por un solo campeonato, es un equipo recién ascendido, tiene la posibilidad de dividir por menor cantidad de partidos, esto lo beneficia, y a su vez también lo perjudica, dos triunfos lo ponen en lo más alto, dos derrotas lo hunden en el fondo, Estudiantes de San Luis cerraría, el último que estaría descendiendo hasta este momento, serían los cuatro que estarían perdiendo la categoría, 1,217 para el equipo puntano, ya afuera Central Córdoba y Juventud Unida de Gualeguaychú, dos equipos que son rivales directos, y que Independiente tiene que aspirar a pasar, para de esta forma poder alcanzar, y salir de esta zona roja, de esta zona complicada, para poder permanecer en la B Nacional un año más. Pasando a lo que es ya Primera División, si bien Godicruz no está complicado, para saber y conocer también, cuáles son las posiciones de la Primera División, estamos hablando también de la tabla de promedios, de esta categoría, donde tiene Atlético de Rafaela, en lo más bajo, 0,988, lo sigue Sarmiento de Junín, con un punto entero, Arsenal, el equipo del viaducto, con 1,0,46, Olimpo de Ablanca, con 1,057, muy cerquita a Temperlake, con 1,058, y Quilmes cerrando, la zona caliente del promedio, en Primera División, con 1,068, en las posiciones más importantes, en los últimos puestos de la tabla de promedios, para de esta forma, dejarle bien en claro, también a los equipos, que están peleando, porque siempre hay alguna persona, que es hincha de algunos de estos equipos, aquí en Mendoza, o en algún otro lado que nos vean, siempre es importante tener presente, de que además de pelear por el campeonato, estas luchas también son apasionantes, y envuelven a un montón de equipos, que poco a poco van dando lo mejor, para intentar mantener su categoría, nosotros preparamos una pausa, nos vamos a ir a un pequeño corte, cuando volvamos, vamos a tener todo lo que pasó con Gimnasia, todo lo que pasó con Maipú, jugando en la provincia de Misiones, también hablaremos de Gutiérrez, tenemos un montón todavía, para analizar, de la actualidad de los equipos mendocinos, a lo largo y al bancho de todo el país, pausa, y ya venimos con una pasión. ¡Gracias!